Un beso para toda mi familia, mi familia de sangre y mi familia también, mi gran familia que me ha apoyado tanto. Ya estoy en casa, para que estén tranquilos, para la preocupación de ustedes, ya estoy en casa. Fueron siete horas prácticamente de secuestro, porque me secuestraron al salir de mi casa. La seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Pero con el favor de Dios, estoy en casa. Ahora me voy a bañar, voy a descansar y seguimos adelante por la libertad de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano y por la libertad de todos los presos políticos. Dios, patria, vida y libertad. Mi lucha es incesante hasta la libertad. Yo no pude ir a la misa del Cardenal Estela. No pude. Me lo impidió la seguridad del Estado. Pero voy a ir a mil misas más. Porque Dios lo va a permitir así. Con el favor de Dios. Todo poderoso. Adiós. Solo. Gracias por ver el video.